Cantando a mi pago silencio al viento tu corazón Errante viejo de una nostalgia Tu voz resuena dentro de mi alma Mi santia que dio tierra y palabra Por ser de acero es tu guitarra Cabalga senderos hechos de magia Tejiendo empeños en tu mirada Casinto piedra un pájaro canta La chacaregra detrás de tu magia Vuelve Casinto Un viento turmio te fue alejando Mi pueblo llena tu desamparo Sigues cantando lejos del pago Candito tierno, dulce y amargo Y en este mundo ya dentro de mi pago La salamanca te dio la mano El cielo espera y espera en vano Te alejas con algún sueño en la mano Tu estrella un día para el Santiago Casinto Casinto piedra un pájaro canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve Casinto En el pueblo llena la chacarera de tu magia